Queridos amigos, hoy me siento inspirada. Hoy les quiero llevar a probar el arte hecha taco de bistec. A los mejores tacos de bistec del mundo los voy a llevar. Esto es Chetacos en GoFema con Emma. ¡Hola GoFema! Empezamos como jugando. Nos quedamos sin trabajo en 1981. Yo trabajé en una compañía. La compañía quebró. Y pues dije, ¿qué voy a hacer? Y dije, pues voy a vender algo. Luego me traje mis hermanos y pues dijimos, vamos a ponernos a vender tacos. ¡Eas! Vamos a ponernos a vender tacos. Y me dicen mis hermanos, no, pero no sabes hacer tacos ni para ti. No, le digo, pues sí, pero tenemos que enseñarnos y hay que empezar. Pero aprendemos. Y aprendemos. Y en 1981 empezamos. Y hasta ahorita, mire, empezamos en un pueblito que se llama Santa Barbara de Chihuahua. Sí. Y este, nos tuvimos que emigrar de ahí porque se fueron a huelga las minas. Y se cerraron las... Gracias. La compañía. Gracias, que le va bien. Y se cerraron la compañía. Entonces, ¿qué pasó? Que nos tuvimos que venir para acá para parar. Y desde entonces, este ha sido un... Una aventura. Una aventura. Una aventura. Un luchar contra las autoridades en aquel entonces que no nos dejaron trabajar porque no teníamos permiso. Y eso. Bueno, batallamos mucho. Pues seguimos trabajando, seguimos trabajando. Bien. Llegamos a un punto de que hay una revista que se llama México Desconocido. Por aquí están las fotografías. Sí, sí. Y este, se hizo una competencia, este... Ahí le regaló. Una, una... Pues una competencia a nivel nacional. Aquí en Parral compitieron los dulces de la gota de miel. Y los tacos de... Los tacos che. Y pues mire, quedamos entre las 10 maravillas gastronómicas de México. ¿Qué tal? Entre las 10 maravillas gastronómicas. Entonces, sí, de ahí para adelante, de ahí para adelante, este... Estuvimos aquí con nosotros. Entonces, antes de venir a Parral, este... Era visitarnos. Estuvo conmigo Maribel Guardian, John Sebastián, Laura Flores, Guillermo Capetillo, Sergio Ugoiri, La Banda Recodo, Anlú Lizarraga, San Cruz Lizarraga. Me han visitado muchas, muchas celebridades. Y pues, gracias a Dios, ya va pasando el tiempo. Y parece que fue ayer que empezamos. Gracias a Dios, a la gente le sigue gustando los tacos. Y dicen que venir a Parral y no visitar a Che Tacos es como ir al mar y no meterse al agua. ¡Ay! Me encantó la frase. Muy bien. Y hace todo lo que pega tanto de su buena actitud. La forma de tratar al cliente eso es lo mejor. Sabe que... A todos nos hace sentir como si fuéramos familia. Exactamente. O sea, aquí en un negocio, en el negocio que sea, la actitud es lo que cuenta. Sí. Lo demás es lo de menos. Pero la actitud, si no hay buena actitud, la gente puede estar muy sabrosa la comida, pero la gente no vuelve. No. Y a mí también me da tanto gusto de que gente desde que yo empecé, este, me sigue visitando. Y ya vienen, vienen los... Exactamente. Vienen los papás con los hijos, los hijos con sus hijos, y los hijos de sus hijos con sus hijos. O sea, tres generaciones. Y este, gracias a Dios, seguimos nosotros echándole ganas aquí y la gente nos sigue visitando. Entonces, ¿podemos venir a visitarlo nosotros también? Claro que pueden venir a visitarnos ustedes también, cuantas veces necesitan. A veces anden por aquí, en Parral, tienen que ser obligatorios venir a comerse unos tacos. Muchísimas gracias. Y ahorita, ahorita tienen que comerse unos tacos para que los prueben, para que vean si es cierto que están buenos o no. Vamos a hacer la prueba. Sí. La necesaria. Ok, exactamente. Gracias. 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 ¿Le da bueno con lo que queda aquí? Sí. Ok. Pura bendición. ¿Verdad que es pura bendición? Sí. ¿Verdad que es pura bendición? Sí. Lolo, se vea la buena vibra. Claro. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos aquí? Dos. ¿Qué le da? ¿Chanza? Acá no queda. No la ha volteado a ver. ¿Cómo? Usted sabe que no la ha volteado a ver. No más, por favor. No más, por favor. Y no la ha volteado a ver. Ella sabe que no la ha volteado a ver. Sí. Definitivamente. Entonces, ¿nos recomienda venir a desayunar aquí? Sí. Definitivamente. Ah, perfecto. Entonces... Con cuños. Ah, toda la familia es familia de tacos. Toda la familia. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Ya está muy cotizado, che. La parada obligatoria es, che. Muy bien. En primer lugar. Y lo demás, pues, es visitar a los parientes y a la ciudad. Perfecto. Entonces, ¿desde entonces tiene usted viniendo desde el 81 casi? Casi, casi prácticamente. Desde toda una vida. Sí, sí, sí. Espero que hayas disfrutado nuestro recorrido del día de hoy. Si te gustó, déjanos tu mamita arriba y síguenos en nuestras redes sociales. ¡Nos vemos! ¡Sú! Gracias por ver el video.